Estamos acá en la escuela de Hacel Barracas, Villa 21. Estamos acá con los chicos de la FES haciendo un mural por la conmemoración de la noche de los lápices. Ya hicimos un par de murales, pero este mural es distinto porque los murales que hicimos nosotros abajo los hicimos todos nosotros. En cambio este año estamos haciendo este mural con la ayuda de los pibes de afuera que se vinieron, se quieren encargar en la escuela, ayudarnos, armar esos estudiantes. A 37 años de la desaparición de un par de chicos de nuestra edad, por la última dictadura militar, estamos conmemorando para mostrar que están vivos sus ideales. Estamos llevando acá a una campaña para poder crear mucho más centros de estudiantes. Ahora que ahí está la nueva ley, hay una serie de colegios de cerca de 30 colegios que están siempre movilizándose, pero hay otros 200 colegios que no están participando del debate político del movimiento estudiantil. Y queremos incluirlos, queremos saber cuáles son sus preocupaciones. Nosotros en esta escuela nos acercamos hace un par de años y estuvimos haciendo actividades acá desde la FES para arreglar una canchita o para arreglar los bancos, haciendo todo lo que el jefe de gobierno no está haciendo en esta escuela. Estamos en contra de las tomas porque entendemos que no es el momento, que no estamos acercándonos a la sociedad, sino que nos estamos retrotrayendo y encerrándonos en nuestro colegio. Venimos de la FES, somos del Mariano Acosta. Venimos acá a la escuela número 6, que recién está empezando con el centro de estudiantes. Hace poco salió una ley que fomenta esto, que fomenta la participación, la formación de centros de estudiantes en las escuelas. Es importante que en cada escuela haya un centro de estudiantes para defender lo que es nuestro. Ya que tenemos acá en la ciudad un gobierno, la verdad no hace otra cosa que tratar de destruir la escuela pública. Es muy importante que en este momento, particularmente, que haya un centro de estudiantes en cada escuela, para que podamos defender lo que es nuestro, nuestra educación.